¿Cuál es la función de los diputados? ¿Qué es lo que tiene que hacer un diputado según la Constitución? ¿Cuál es su tarea? Votan las leyes, además de todo lo que roban, digamos. Ninguna, porque todos son iguales. Falta de chanta todo el día. Controlar las leyes, esas cosas. ¿Cuál es el trabajo que deberían hacer los diputados? No, ni desde yo tengo 15 años, no sé nada, amigo. Nadie, nada. Me mataste. Yo sé que son los representantes del pueblo, sí. La verdad que no, sí. Estamos viendo todo como estamos, aparte. La Cámara de Diputados, a donde están ellos, y ahí presentan los proyectos nuestros. Y bueno, ahí tiene las leyes y bueno, tiene el poder para poder hacerlo. ¿Podría usted nombrar tres diputados tucumanos? No tengo idea, yo no me meto en política sin fredá. No tengo idea. No, no sé, porque ni en cuenta los tengo en ninguno. No, no me preguntes. Mira, yo conozco Buzi, la senadora nacional Beatriz Rosqué, que yo creo que no hace ninguna ley, no hace ningún tipo de presentación. Por cada los conozco. ¿Qué es lo que hacen los diputados? ¿Cuál es la tarea específica que tienen, el trabajo que tienen que cumplir? No, no, no sé nada de eso. No, si te soy sincera, la verdad no la sé. No sé, no me acuerdo. Más que nada el gestionar, el tema de aprobar las leyes y esas cosas. De verdad no, no me interesa mucho la política porque no veo muchas expectativas de cambio en ningún sentido. No tengo idea, la verdad. ¿Y si le pido que me nombre tres diputados o diputadas de Tucumán? ¿Tampoco? No sé, ninguno. No, tampoco lo sé. No, mal, malísimo. No, no, ni idea. No, tampoco. Sí lo ubico por ir de cara y eso, pero no estoy al tanto de todas las alternativas y eso. Y diputados, primero en la Cámara de Diputados, aprueban, le mandan unas leyes, ellos aprueban. Y la suben al Senado. En el Senado la terminan de aprobar. O la bajan de nuevo y le dan alguna modificación. Sinceramente te digo, no tengo idea. Y tienen que preparar la parte legislativa, es decir, la formación, las tesis que hace sobre las leyes, para que después pasen a la Cámara de Senadores y ahí sean totalmente aprobadas o desaprobadas por el presidente de la nación. Evite reyes o aprobar reyes, que viene de parte, después llega al Senado, creo que es así la cosa. Si llegamos a nombrar tres de los nueve diputados que tiene Tucumán. ¿Cá no? No, la verdad no me acuerdo de nosotros. No conozco a ninguno porque ninguna ayuda y... No me has matado. De diputado hay uno que lo han puesto como primero. Máximo Kirchner. ¿Ah? ¿Qué talco? Él está allá y está acá. ¿Es famoso o no? Muchas gracias por la participación que tuvieron en la calle. Pero me dejó sorprendido, ¿no? Sí, mucho desconocimiento, ¿no? Mucho desconocimiento. Sí. Y mucho desconocimiento personal. Es decir, después de las campañas, después de la elección, no les queda la persona que nos representa. Más allá del grave desconocimiento de cómo funciona nuestra democracia. Bueno, quizá tiene un poco que ver con esto que hablaban recién aquí en nuestros entrevistados, ¿no? No han escuchado propuestas y por eso quizá la gente se enfoca mucho en lo que terminan siendo estas peleas muy mediáticas. Pero en realidad hablar de propuestas, de conocerlos por eso, pasa a un segundo plano. Y habría que ver porque es inversamente proporcional a la edad, ¿no? O directamente proporcional en realidad a la edad. A mayor edad es mayor el conocimiento. Sí. Y a menor edad los chicos tienden a no interesarles o a no tener conocimiento de lo que se viene, de lo que se va a votar o de qué representa un diputado. Pero a su vez también lo que sería inverso es esta decisión nacional y la búsqueda de la política de darles un lugar y una mayor participación a los jóvenes que aparentemente o no se están sintiendo contenidos o no les está interesando, ¿no? Porque por lo menos esto es lo que refleja el video que mostró recién la producción. ¡Gracias! ¡Gracias!